Música Vale, mirad ahí arriba, puntos dobles y puntos dobles de armas, vamos Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Chavales, como veis ahí arriba, hay dobles puntos de armas Tanto de experiencia como de armas Vamos con el fallo, una especialista que no me he puesto casi nunca Estamos aquí en una partida de dominio, ha tocado mapita de Exodus Y hay unos caramelitos en el otro equipo, que bueno Son de poco nivel, pero eso no hay que confiarse, luego ya sabéis lo que pasa Vamos a ir creo yo que con la cuda Así que vamos a darle caña, vamos, mira vale, pensaba que no venía nadie a tomar C Yo digo, mira, como no tomemos C, percemos, vale, así que tomamos C Ahí lo llevas y ellos están tomando ahora A, vale, parece que, vale Hay poca gente tomando A, o sea que por aquí casi que no va a venir nadie ¿Por qué lo sé? Mira, lo casi muere tío Pues porque había, les ha costado bastante tomar A Vale, a esto lo han matado porque me han dado asistencia Ok, por aquí acaban de tirar unas Emtex, nadie por aquí Va a aparecer alguien, vale, pues no, me las piro por aquí Ojo, cuidado, eh Voy a entrar Vale, me las juego, me meto en el respawn tío Aquí está ¡No lo he visto tío! Mira que llevo el rastreador y todo ¡Ah, qué pena tío, de verdad! Nah chavales, vale, yo, mientras que no per... Vale, hay que tomar B, eh Porque si no tomamos B, vamos a perder Vale, ahí he visto uno con el rastreador que había ¡Míralo! ¡Míralo que viene! Ahí está la doble, perfecto Compañero, pasa tu primero Míralo, está aquí arriba Cuidado que van a... ¡Con escopeta! ¡Vamos, me lo cargo! Estoy tocado, estoy tocado, ya lo sé, ya lo sé Ojo, cuidado por aquí Es que hay que tomar B, chavales Vale, muerto Ahí está, B controlado, perfecto Va a entrar por aquí Zagadora Bueno, zagadora, mejor dicho, con moción A ver, eso por si entra alguien Yo me quedo por aquí Vale, nadie por B Vale, creo que ha cambiado el respawn, puede ser ¡No lo sé! ¡Ah, tío! Me ha venido por arriba y no lo he visto ¡Ah, qué mal! Bueno, pues vamos primero, la verdad Y de momento Tenemos B Y mientras que tengamos B Y una del respawn, pues Yo creo que podemos ganar la partida Vale, por aquí se ha marcado Vale, ya tengo el fallo Se nos ha marcado lo que viene siendo El UAV, donde está la gente Míralo Ok, compañero Ahí está, chaval, el escuf ¡Oh, no! ¡Oh, vale, vale! Madre mía, que había confundido a este tío con otro enemigo Vale, recordad que tenemos el fallo Matamos a este ¡No, no, no, no! Vale, vale, le he dado A ver si se come esto Vale, no Míralo Vale, vale, me iba a matar, eh Me iba a matar, pero le hacemos así Míralo, está por aquí Y ¡pum! Lo matamos Me ha dado salvador Salvador, ¿por qué? Porque salva a un compañero Vale, cuidado que están tomando C Y B también Eh, o sea, a salvador te lo dan cuando Hay un... Matas a un enemigo Que va a matar a tu compañero Y entonces le salva, ¿sabes? Por eso se llama salvador Vale, por aquí ¡Míralo! ¡No! Es que me cago en la escopeta, tío Si es que... Si... Aunque te enfrentes a la escopeta de cara Te va a ganar Porque tú le das 4 o 5 balas para matarla O sea, para matar al tío Me estoy bugueando Pero claro Vale, muerto Y ella... La escopeta solo te da uno ¿Ves? Pero claro Y ya si te lo encuentras Que no lo ves Pues ya flipa Vale, a ver Esto por aquí A ver si se lo come alguien Vale, no Que venga, que vengan Están por aquí Es un respawn Míralo Muerto Perfecto ¿Por dónde está? Es que escucho la escopeta La estoy escuchando, tío Estoy escuchando el de la escopeta Vale, muerto No sé si era este o no Pero yo lo mato igual Vale, está aquí mi compañero ¡Madre mía! Eso ya va a tener una escopeta Creo Vale, va a cambiar el respawn Eso está más claro que el agua En nada vamos a perder a... O sea, están todos mis compañeros allá Esto tiene que cambiar el respawn, tío Vale, estamos en B Mientras tengamos B La part... Vale, que no No cambio el respawn Pues perfecto Mientras tengamos B Perfecto, ¿por qué? Vamos a ganar la partida Vale Aquí está mi compañero Vale, yo te cubro por ahí Vale Matas uno Perfecto, vale Cuidado con el HCXD Que acaban de lanzar uno Mira, por aquí hay un señor A ver si nos lo cargamos Ok, perfecto Tenemos a otro por aquí Me lo matan O sea, me lo quitan ¡No, no, no, no! ¡No, me he fallado todas las balas! Vale, tenemos UAV Lo tiramos ¡Madre mía, tío! Es que no sé a dónde voy yo tampoco A esa distancia con la cuda ¿Sabes? Llevar una KN todavía Es que llevo una cuda, tío Johnny, no te quise ver Vale ¡No, no, no! ¡El HC! ¡Madre mía! ¿Llevo chaleco? Es que llevo chaleco Es que claro El HC no me puede matar Si llevo chaleco, compañero Para eso está La ventaja del chaleco Míralos Vale No, me lo... Ahora, ahora, ahora Vale, me lo quitan, tío Y me han dado asistencia O sea, que a él lo han matado Vale, yo me vengo por aquí Vamos a tomar C Cuidado, chavales Que por aquí va a entrar uno Vale, parece que no Así que nada Eh, tenemos triple bandera Me lo estás diciendo En serio, vale Por aquí va a entrar uno, eh ¡No! En serio, tío Por detrás las púas Joder, vale Estamos perdiendo A Vamos a A, vamos a A Pues Recordad que tenemos el fallo Van a entrar por aquí seguro, tío Míralos Van a entrar, van a entrar Van a entrar Vale Están disparando Vale, pues ya Se ha terminado 14-5 Hemos quedado primeros de nuestro equipo La primera ronda se ha terminado Así que vamos a ir ahora a la segunda 12-2 ¿Qué ha quedado el del...? Prestigio maestro Madre mía Buena proporción, eh En verdad Aquí se hace este hombre La kill Mientras nos estaban tomando C Así que perfecto Con HVK Hay otro maestro En el otro equipo Hay uno que ha quedado 0-1, tío O sea que ese es campero ¿Por qué? Porque ha muerto poco Y además no sabe campear ¿Por qué? Pues porque en el sitio que campea No pasa nadie Por eso ha hecho 0 vacas O a lo mejor es que acaba de entrar No sé Esto me lo estoy inventando Ya sabéis Vale A ver, chavales Vamos a tomar A rápido Rápido No me digas No viene nadie A En serio Voy a tomar yo solo A Pues nada Johnny toma solo A Al menos tenemos que conseguir puntos Que vamos 100 a 56 Y no quiero perder Tú imagínate que ahora se ponen en serio Y nos quitan B todo el rato Y toman B todo el rato ¿Sabes? Pues como que no 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 Ay, tío Es que claro, eso es lo que pasa Al ellos tomar C rápido Y yo tomar A En plan to lento Ellos llegan antes Y me matan antes Por eso Es que tenía el fallo Y no me ha dado tiempo Claro, pero Vale Ojo que ha matado un compañero Que por aquí Así que por aquí Tiene que haber un enemigo Míralo El de la escopeta, chaval El de la escopeta Que se me sale Y me va a matar ¿Sabes? Yo no sé cómo me hace tantos hitmarkers No, 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 no Vale, te la comes ¿Dónde está? No No, tío O sea, lo conmociono Y aún así me mata Si es que más mala suerte No puedo tener, tío Vale, chavales Cuidado Vamos detrás de este tío Vamos detrás de estos dos Ojo Vale, se han sacado un espectro Mis compañeros Y es que Y es que son los ramos, tío Vale, a ver Me voy a meter por aquí, eh Ojo, me voy a meter por aquí No sé dónde está la gente Hay una guadaña, creo Sí, sí, sí Hay una guadaña, eh Vale, míralo UV está aquí dentro O sea, aquí dentro no Aquí, míralo El de la escopeta Uf, chaval Creo que era el de la escopeta No lo sé Vale, vamos a tomar Charlie Vamos a tomar Charlie rápido Hay un tío por aquí, creo yo Lo he visto en el UV Vale, tenemos uno detrás Ojo, va a entrar por aquí O por aquí No lo sé Vale, por aquí, por aquí Le vamos, le vamos, le vamos Míralo Y nos lo cargamos Perfecto Salvador me ha dado No, porque ha matado Antes a mi compañero, tío Si hubiera matado Antes al enemigo Que el enemigo Hubiera matado a mi compañero Sí que me hubieran dado Salvador Vale Esto por aquí Esto por allá Ok ¡Uy! ¡Qué Semtex! Por favor Me he cargado uno con la Semtex, tío Madre mía Vale Perdemos a Pues vamos a Vamos a rápido Vale, tío Hemos perdido a Van a salir por aquí Madre mía Que casi me mata Vale Por aquí viene otro Creo yo Va a entrar, eh Míralo, míralo ¡Uy! Espérate Espérate Vale, recordad que tengo el fallo, eh Cuidado con la conmoción Pero llevo máscara táctica Llevo máscara táctica ¡Compañero! Vale, me lo quita, tío Me lo ha quitado mi compañero A ver Cuidado con B Que tenemos a un tío por aquí Que nos lo quiere quitar Ok, muerto Venimos por aquí otra vez Vale, vale, vale Me meto ¡No, no, 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 no! ¡Uy! No lo mato, tío Míralo Aquí está este Aquí está este otro Espérate ¡No! Y me mata por la espalda ese tío Madre mía Madre mía lo que me estaba haciendo ahí O sea, me estaba metiendo en todo el respawn ¿Sabes? Me la he jugado mucho Pero claro, tío Ah, he respawnado a uno detrás mía Y me ha matado Vale Cuidado porque por aquí ha muerto un compañero Míralo, míralo, míralo Ese es el que había matado a mi compañero Vale, han matado también a mi compañero Por aquí Por aquí han matado a un compañero mío O está O es aquí arriba A ver Que claro En el minimapa no se ve si es arriba o abajo Vale, yo me meto por aquí, chavales Míralo, míralo, míralo El mismo de antes ¡Oh! Vale, vale, vale Cuidado Por aquí, por aquí es Esto por aquí A ver si se lo come Vale, vale Ya está Mi compañero la matado ¡No, por la espalda, tío! Y se hace la doble con la faro Si es que Ay, qué malo Bueno, chavales Ahora vamos a ir a tope A hacernos Ostras, que me ha adelantado No puede ser esto, eh O sea, no puede ser Que un compañero mío Me adelante en el marcador Tenemos que adelantarnos ahora nosotros Así que Vamos a ir a saco Vale, UOV Míralo ¡Uy, el purificador! Madre mía Casi me achicharra Míralo Vale Te la comes Lleva más característica Pero bueno, lo matamos igual Vale, por aquí Me pone que hay un tío Que se está yendo Vale, matamos a este Ok, nos metemos por aquí Míralo El del purificador de antes Nos lo matamos también Vale, vale, chavales Por aquí me marca Que hay dos tíos Por aquí Que se están yendo Vale, perdemos C Así que ha cambiado todo el respawn Vamos a ir a C rápido ¡Ay, no! Que ya se ha... Claro, es que va a tener triple Vale, pero le hemos adelantado ¡Vámonos! 27, 9, chavales Proporción de 3 Exacta Porque 27 entre 9 Uso Andrés Está bastante bien 31, 8 Que ha quedado el maestro Pero le hemos ganado Que es lo que cuenta Ha sido una buena partida Madre mía Si es que la máscara táctica Lo malo es Lo bueno de la máscara táctica Es que cuando te tiran cegadoras Y eso pues no te afectan ¿Sabes? Y que cuando Cuando esto Cuando simplemente a lo mejor Tú te la tiras Y te da a ti un poquito Tampoco Y eso es lo bueno Así que al final Hemos quedado los primeros Hay puntos dobles Así que he subido creo que un nivel Y también Bueno, la escuda la tengo al máximo Así que eso no le hace nada Pero bueno Ha sido una buena partida Me hemos metido ahí el respawn Hemos hecho buenas bajas Y nada pues Espérate Digo los accesorios Por si alguien quiere saber Los que lleva Pues llevaba Empuñadura de desenf... No, desenfunda no Cargador rápido Y silenciador Sí, mira Así que chavales Espero que os haya gustado Esta partida de dominio En Exodus Ha estado bastante guay 288 Vaya paliza tío Triple bandera Que teníamos al final Y nada pues Si os ha gustado Dejad vuestro like Suscribiros Para no perderos ningún video más Nos vemos en la próxima Adiós